No, yo quiero preguntarte si tengo que jugar alguno para arriba Ah, vas contra el ganador de FAK Que tiene que jugar, primero tiene que jugar FAKO y el SIFA, ah es SIFA ¿Es SIFA8? Ah, es SIFA8 ¿Es SIFA8? ¿Es SIFA8? ¿Quién pauso? Quedo eliminado de que pauso Ok, dejá el FASO No ¿Qué? ¿Se le reporta a vos acá? Eh... Pónelo vos Acá Yo siguen, estoy viendo... ¿Los dokes? ¿Los dokes? Ya vamos bien Ya vamos Estás jugando ¿Cómo le pongo a los personajes? ¿Vos? ¿Qué? ¿Cómo le pongo a los personajes? Los personajes... eh... reporting data Ahí está Ahí está Y al final cuando termines tenés que ir abajo y darle a saltar los cambios, porque si no, no funciona. Bueno, está jugando el Zoritti con Mattemolle, que le encanta tirar a Pi a Mattemolle. Ya lo vimos tirando aquí dentro a Pi. Mirá como tira a Pi, mirá. Ay, no tiene salto, no va a llegar Mattemolle. Le falta sonido a esto, no? Un ruidito para atletarle más. Te está moviendo. Este, es el primer game. Yo creo que sacó, hay que pagar si se comía todos los Zappies, seguro. Vos le encanta la Pi a Mattemolle. ¡Boom! Le carga el poder de la espada a la bola de azul. Ay, cuidado Mattemolle. Tiene salto, va a llegar. Está muy cerca de perder Mattemolle, con ese patada para atrás. Por un poco no lo mata. Creo que otra patada para atrás lo va a matar. La está buscando. Mattemolle le tira la Pi en la cara como hizo todo el Z. No puede abandonarte, porque me surteó algo. Si no existe nada. Y esa patada para atrás lo va a matar. Vos me casas, tú lo estabas haciendo vital. ¿Qué te surteó? Elemental. Si me estás abandonando por una mina. No, no, no es por una mina. Es por amigos. ¡Peor! Por lo menos decidió que abandonar por una mina. Y bueno, ganó Zoretti el primer game. Trató de hechiciarlo ahí. ¿Cómo se mueve esto? ¿Dónde está? Ah, acá. ¿Cómo veo el chaco? Si la viva es mega. Está bien, esto es amigo. No importa. ¿Qué tenemos acá? Dejá el paso. ¿Quién es Belnadez? ¿Eh? Julio... ¿Cómo se llamaba? Julio Blanez. Julio Blanez. ¿Del Nadez? No sé quién es. Pero viene una vez por mes. Ruben Blanez. Viene una vez por mes. Es primo de Ruben Blanez. Yo sé quién es igual. Sé quién es. Yo sé quién es. ¿Sabés quién es? Andrés Castro. Andrés. ¿Quién ganó el anterior, sabés? Sacó... ganó Zoro el anterior. Sacó Ganondorf. ¿Dónde está Zoro? No, si lo va a comer endofane al Ganondorf. Ponele el uno ahí. Yo no entiendo cómo no jugó Ginkiel Ruble en esta. Ponele el uno ya. Porque le refleja las cosas con Fox, ¿no? No. Le refleja las cosas. No puede. No puede hacer el chiseo. No puede hacer el chiseo. No. El Zoro está fino hoy. A mí me cago palo. Ah, yo lo caía trompado. Yo lo caía trompado, dije. Antes Zoro me hacía más pelea. ¿Ah, sí? Sí. No, a mí antes no. Antes yo lo hacía más pelea. No. Se ve que mejoró. Se ve que mejoró y ahora entiendo lo que hace. De alguna manera. No sé. Mejoró y ahora entiendo lo que hace. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Antes no entendía lo que hacía. Era como que no. Claro. Era tan random que no sabías que hacía. Y ahora él juega. Ahora es un poco más. Sí. A mí no me ayuda eso. Prefiero que juegue en random. Que se coman saibis ahí. En la cara. Ah, sí. Sí, sí. Tiene una piña. Sos random. Sos random. Sos random. No tenés salto, te morís. Y esto va a ser tristrunk. Me la juego a que es tristrunk. No, uno me soja con él. Está tratando de meter Warlock Punch. No es que está tratando de pegar una boleadora. ¿Entendés? Se tiró para abajo con Fer. Dale, mate mole. No, volvé a la cancha. Volvé a la cancha. Por lo menos tirá el downbeat. El absmash. El Zoro lo veo comiéndose un absmash. Si. Me encanta comanse a... Viste que yo siempre... Ey, mirá. Downer. Eso fue bastante tipo... Ni yo lo esperaba. Un downer ahí. El Zoro viste que yo te digo que... Con la gana un pija. El poder secreto es el peor ataque de Lucas o del juego. Bueno, Zoro se lo come. Zoro es como que dice... Entonces sirve, no es el peor. Está hecho para Zoro. Chau. Igual hoy se lo tirá a Zoro y no lo emboqué. No, mirá porque ahora sí juega mejor. ¿Cómo pegan esos downers? Si, estaban tan bravos. Pero me parece que se termina acá. Güey, Fox te mata para arriba. Ay, no hizo Erdos. No va a volver. Tenía que haber hecho Erdos. Bueno, muy bien Zoro. ¿Cómo que Andrés Castro? Pero no sé quién sos. Yo sé quién es. No sé quién sos. Ahí dijo. Para que lo eliminamos. No me elimino. No puedo eliminar. No puedo. Sos IFA, la puta madre. Ya está. ¿Cómo tengo la boca?